hola qué tal mis amigos de youtube soy nuevamente tf coyote f1 y les vuelvo a traer otro vídeo review sobre mis automóviles de colección y ahora el que vamos a ver a continuación es uno de mis favoritos de la marca dodge y se trata de el dodge viper srt 10 versión welly y bueno pongo aquí la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver a este hermoso auto deportivo de la marca americana 2 tal como les dije que es un viper srt 10 y como pueden ver este es descapotable aunque no tiene techo aunque el techo no es retirable es exactamente es un auto descapotable como pueden ver podemos ver sus rines que están cromados en color plateado pueden ver ahí también el depósito la tapa el depósito combustible pueden ver ahí sus luces su su placa dice viper srt 10 podemos ver también sus espejos retrovisores su parrilla frontal como por ejemplo sus luces su radiador que lo hace tener un aspecto bien agresivo y bien deportivo muy muy lindo este este auto deportivo también pueden ver hay unas unas tomas de aire ahí en él en el capó muy muy bueno este auto muy muy lindo me encanta demasiado además sus puertas pueden abrirse con mucha facilidad con mucha facilidad como todos los autos a escala y pueden ver ahí los detalles del interior como lo son el asiento del conductor y del acompañante el volante el freno de mano la palanca de cambio la guantera los indicadores los pedales todo todo lo que entienden de este vehículo hay otra cosa y ahí también pueden ver ahí también pueden ver el logo de los dodge viper de la típica víbora de los dodge viper además podemos echarlo hacia atrás y anda y hacer que ande solo claramente es una autofricción por eso es que se puede echar atrás para que ande solo muy 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 lindo pueden ver que este color rojo en la cabina y de color negro en el techo muy muy bueno y bueno para recomendar este vehículo si alguien desea comprarlo pueden comprarlo pueden comprarlo en el persa bio bio y y si lo ven a un precio muy bueno adquieran lo pueden adquirirlo todos los fanáticos de los autos americanos y también todos los fanáticos de los dodge viper bueno yo también soy fanático de los dodge viper y tengo más de eso aquí en mi casa bueno ya no tengo nada más que decir solo espero que lo hayan disfrutado soy tefe coyote f1 nos vemos en otro vídeo review que estén todos bien cambio y fuera a